Sábado 9, 9 de diciembre, regresan a la República Dominicana, los superpegados de Urbanda Y los recibimos en Evolución Paraláos, en Laguna Salada Ponte tu pinta y baila con Urbanda, este sábado 9 El encuentro de los que vienen, y el meneo lo pone Urbanda Después de arrasar en los Estados Unidos, llegan a la República Dominicana Y los recibe la multitud, en Evolución Paraláos Este 9 de diciembre, con pruebas, porque son los dueños de la juventud Urbanda, en Evolución Paraláos, Autopista Duarte, Laguna Salada Invita, Multicentro Durán, Iván Gomas y Lubricante, Eduard Moda Presenta Víctor Movi, fórmate más al 829-619-3945 Las damas no pagan hasta las 10